Ella tiene el control en sus caderas, en su calor Mujer que le gusta roste con otras chicas que es así es Pero no, no es fácil, no, solo con Just set, highlights, jugando un juego caro Ella tiene el control en sus caderas, en su calor Mujer que le gusta roste con otras chicas que es así es Pero no, no es fácil, no, solo con Just set, highlights, jugando un juego caro Mujer que le gusta roste con otras chicas que es así es Mujer que le gusta roste con otras chicas que es así es Pero no, no es fácil, no, solo con Just set, highlights, jugando un juego caro Su coche es nuevo, su escote es bello, su cuerpo al sombra que nunca calora Está linda, modelo mundial, si quieres hello y si no adiós Es joven mi amor, le encanta gastar, lleva una vida de superstar Me tiene loco, me tiene loco Mujer que jogar Mujer que membership Mujer que